Acaban de cumplir tres años de existencia en nuestro medio, brindando moda y tendencias. Rafinata, es tiempo de ver colecciones de moda. En este, su mes aniversario, Rafinata comparte con clientes y amigas cuatro tendencias en las que se vislumbran, como todas las semanas, un estilo para cada mujer. En imágenes, Beatriz, desfilando un espléndido camisaco de la colección de Laura Julio, cuyo sello característico es el mix de texturas, que en esta oportunidad amalgama una linda composición de ocres turquesa y bordeaux. La calza de Milady es una prenda muy solicitada por las señoras por su calce perfecto. Para las más jóvenes, el remerón es lo más it. Textura de seda, además de estampas florales y geométricas, se conjugan en esta creación, que tiene como detalles el escote bote y las mangas abullonadas bien vintage de tendencias hippie chic. En imágenes, la responsable del espacio de moda que acaba de cumplir flamantes tres años, luciendo un vestido de seda con motivos búlgaros, que puede llevarse con la calza de punto, así como le mostramos, o también con leggings o medias opacas negras. En la pasada final, Beatriz desfila un remerón con detalles muy barrocos, que combina el clásico negro con estampas felinas que se enriquecen con la profusión de tachas doradas. Vuelven los cuellitos de piel sintética que son verdaderos comodines, y en esta temporada se reafirma la preponderancia de las calzas como prendas imprescindibles. Sobre el final, le recordamos que durante junio, como parte de los festejos del mes aniversario, por compras de contado efectivo, hay una bonificación del 30%, y le contamos que el sábado 27, a partir de las 17.30 horas, quienes se acerquen al showroom participarán de una linda tarde de moda, con percheros de oportunidades, además de degustar un servicio de té con delicatessen.